Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Iván de la Vega. Hoy día el tema es la migración de científicos. Primero, no es lo mismo un científico hace 50 años que un científico ahora. Es más, mi abuelo estudia, no sé, pues la universidad, a uno lo obligan las circunstancias de estudiar una maestría. Los más jóvenes, si no son doctores, están en nada. Entonces, eso ha ido evolucionando. ¿Qué es ser científico hoy día, vis-à-vis de los científicos hace algunos años, Iván? En primer lugar, formar a un PHD tarda como mínimo entre 28 y 32 años. Si una persona ingresa al sistema educativo, un niño a los 6 años, y si da continuidad cronológica al proceso, a los 12 años saldría de la primaria, a los 17 en promedio saldría del bachillerato, a los 22 saldría en promedio de la universidad. Si hace una especialización, un año, año y medio, dos años, dependiendo del tipo de especialización, más una maestría, más un doctorado, estaríamos hablando entre 28, 30 o 32 años promedio. Es decir, que para un país estamos hablando de políticas de largo plazo, lo que es formar a un PHD o equivalente, que sería un doctor. Tres décadas. Mínimo tres décadas. Por lo tanto, cuando se capta un científico de los países desarrollados, de los países de menor desarrollo, está causando un problema de orden significante para el país que emite a este tipo de personal, y es positivo para los países receptores. Ese es un excelente punto el que tocas, Iván. Es decir, cuando Estados Unidos es Estados Unidos, y ellos reciben a los científicos... Imagínate tú que venga alguien de Bangladesh. Así es. Pero para Bangladesh, ese científico es... ¿Qué impacto genera? Sí, pero la literatura lo ha ido modificando a través del tiempo. Es decir, los neomodelos explicativos, ya sea la triple hélice del desarrollo de Leider 2, o Edco Wiss, o ya sea la rosa de la investigación de Calón, o ya sea la nueva producción de conocimiento de Gibbons y su equipo, donde analizan los nuevos modos de hacer ciencia en el mundo y cómo se moviliza el conocimiento, hoy en día, en principio, no sería pérdida para los países porque tenemos las nuevas tecnologías que te permiten conectar en tiempo real a la gente. Pero eso no necesariamente es así. Es decir, en las investigaciones que hemos hecho, en libros, ya están plasmados en un paper en Technology in Society, donde yo explico que si no es relevante la pérdida para nuestros países de ese personal, ya que si vas a una empresa, la empresa te exige la firma del contrato de dedicación exclusiva y la información que tú generas allí es confidencial. Por lo tanto, no puedes ayudar al país de origen en el caso de lo que se denominan diásporas intelectuales. El equipo francés de Lord Stombe, Rémy Barret, Jean Gailard, y entre otros autores como Jean-Jacques Salomón y el propio Jean-Baptiste Meyer, han denominado el concepto de diásporas intelectuales como la pérdida de personal altamente cualificado de países de menor desarrollo que se reinsertan en países de mayor desarrollo, ya sea Estados Unidos o los países nórdicos, donde se concentra el 94% del número de doctores en el mundo. Es decir, en la parte norte del mundo, lo que se denomina la triada, es donde están los expertos mundiales. Por lo tanto, hay pérdida en nuestros países. Te explico con data. Entre la Argentina y México, todos los países, incluyendo las Islas del Caribe, estamos hablando de aproximadamente 640 millones de personas. Y solo en ese número de población, el 3.2% tienen niveles de PHD. Es decir... Es decir, casi. Sí, y solo los Estados Unidos tienen el 32% del total de PHD del mundo. Es decir, solamente un país con la mitad de población aproximadamente, Estados Unidos anda en el orden de 3.320 millones de personas, concentra la tercera parte de todos los PHD del mundo. Con lo cual, el diferencial de conocimiento, el vector de conocimiento, es totalmente distinto. Y por ende, se hablan de países desarrollados y de países en vías de desarrollo o periféricos. Ahora, en el pasado, sin tecnología, la migración de científicos era la migración del conocimiento. Así es. Hoy día, con tecnología, ¿esa migración no implica necesariamente la migración del conocimiento? Hay dos elementos allí que subyacen en tu pregunta. La primera, desde el punto de vista tecnológico, no debería haber tanta pérdida como en la realidad sí sucede. Es decir, cuando tú vas a un laboratorio de investigación en un país desarrollado o te insertas en una empresa, evidentemente, esa empresa te exige que el conocimiento que tú generes allí solamente quede plasmado en esa organización. Difícilmente puedes trabajar en redes de conocimiento, salvo que estés en una universidad que sí te permite la reconexión global. Entonces, ahí hay un punto de discusión en la literatura porque los modelos han ido pasando de lo que se conoció en su momento como el brain drain, es decir, la fuga de cerebros. Después se pasó al brain gain, ya en los años 70 y 80, al intercambio de destrezas o intercambio de competencias, éxodo de competencias. Y hoy en día ya se habla del brain circulation, es decir, de la circulación de cerebros o de conocimiento en el mundo, pero también se habla del concepto de diásporas intelectuales, cómo las personas se pueden reconectar con los países de origen de menor desarrollo y trabajar en programas como, por ejemplo, lo hace Chile o lo hace Argentina con el programa Raíces o con el programa Chile Global, que reconectan a esa diáspora del conocimiento y le aprovechan iniciativas para ayudar al desarrollo de los problemas de estos países. Ahora, en países como nuestro fuga el conocimiento, en países como Estados Unidos, tú lo señalabas, la tercera parte de los PHDs de científicos están en Estados Unidos. ¿Cómo hace para captar Estados Unidos? ¿Qué condiciones lo hace un imán de la ciencia? ¿Por qué es un imán de la ciencia de Estados Unidos? El primer punto es el siguiente. Una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participa en la guerra y es el principal ganador en el sentido que su territorio, salvo las islas hawaianas que sí fueron atacadas, Pearl Harbor y toda esa zona, el resto de los Estados Unidos quedó intacto desde el punto de vista de infraestructura. Ellos impulsaron a través de la National Sound Foundation políticas de largo plazo para convertirse en una industria educativa y traer estudiantes de todas partes del mundo que además cada país aporta a través de becas o de financiamiento a la formación y ellos captan a los mejores y los dejan en su tejido socio institucional, es decir, en los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de los Estados Unidos trabajando porque entienden que el desarrollo del conocimiento y por ende mantenerse de primero en todo lo que es el nivel competitivo global pasa por tener a los más cualificados y esa es la política de ellos desde hace más de 50 años. Y finalmente, ¿cómo lograr en una economía como la nuestra tener más científicos? La generación de científicos es importante, pero la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación también, es decir, el Estado junto con los centros generadores de conocimiento como las universidades, centros e institutos, tienen que conectarse en red en lo que se denomina la triple hélice del desarrollo económico y poder a través de políticas públicas adecuadas los generadores de conocimiento que son estos institutos que te comenté junto con el sector empresarial conectarse para tener capacidad de preguntas y además tener respuestas para la resolución de los problemas locales. Y eso no se logra de la noche a la mañana, son políticas donde la principal incidencia es cambiar la infocultura nacional desde la perspectiva de ser más competitivos y prestar mejor servicio a la sociedad. Muchas gracias Iván, hemos estado con Iván de la Vega hablando de la migración de científicos entendiendo cómo el conocimiento se traslada, se queda, se genera, imanes, rechazos, en fin todo sobre la migración de los científicos en el planeta. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católica. Gracias por ver el video.